hola a todos bienvenidos a educación financiera criptomonedas vamos a ver ethereum de la mano de btcc muy fácil y muy sencillito o sea btcc tienes si te haces un depósito de 300 o más dólares te dan un bono de 100 y si hace 70 mil dólares de volumen tienes un bono de 30 así que fácil de hacer con btcc del exchange más antiguo que existe y esto es ethereum ethereum está en la zona de máximos ha llegado fijaos rsi en máximos ok en la zona de máximos del movimiento lateral y en el punto medio y en el punto de la media de los 200 días y estas son las líneas de tener ya con lo cual estamos en una zona de techo entre 2700 50 y 2 900 esta es la zona de techo absolutamente brutal la zona de suelo pues la parte de abajo vale que es esta línea de tendencia y esta línea de tendencia que hubo en los r6 con lo cual pues porque hay que así todavía no acaba de corregir por gráfico de velas normales en principio podemos decir que estamos teniendo una pauta correctiva que se nos está volviendo vale pero esta es la primera vez que vemos en mucho tiempo que ethereum es más alcista que bitcoin porque este gráfico de momento es alcista por lo cual estamos a punto de salirnos pero hasta que no veamos una vela roja no nos salimos somos así de fáciles nos vamos a salir cuando veamos una vela roja oye podríamos haberlo salido antes tal etcétera bueno aquí es otro tipo de estrategia si tú te metes dentro de esta caja que es la zona de resistencia que va entre los 2730 y los 2800 y aquí considera que te tienes que salir pues te sales vale aquí además ha tocado exactamente la media de los 200 días que son 2775 2774 dólares con lo cual toca pauta correctiva pero nosotros no nos salimos hasta que no veamos una vela roja somos así de prudentes ok a ver por qué decimos esta zona de resistencia fijaos toda la resistencia toda esta zona que va entre 2700 y 2900 está llena de soportes y resistencias de antiguos soportes y de nuevas resistencias pero de momento esperamos a que hay una vela roja para salirse vamos a ser optimistas un abrazo y hasta siempre